Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord y en el día de hoy os tengo mucho que explicar. Como veis no estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, ¿por qué? Porque el episodio anterior lo grabé, pero he perdido el vídeo. Hemos conquistado esto, hemos conquistado esto, hemos reconquistado por aquí cosas, hemos conquistado esto... Hemos hecho una barbaridad de cosas y estaba todo grabado, pero ¿qué pasa? En mitad de un directo se me rompió el ordenador, entonces al cambiar de ordenador he perdido muchas cosas porque formate el disco duro pensando que los vídeos los tenían guardados en el disco duro externo y resulta que no, que los tenía en el interno, entonces pues bueno, he perdido muchas cosas aunque bueno, gracias a Dios no he perdido la partida guardada. Así que chicos, como veis, estamos en guerra con Sturgia y si no recuerdo mal, estamos también en guerra con los Aserai. Nosotros nos vamos a centrar en Sturgia, que es lo que más cerca tenemos. Tenemos un ejército de 599 Vale, y nos van a llegar más tropas, así que perfecto. A reclutar tropas... Vale, tenemos 182... Vamos a ir reclutando... A reclutar tropas... La verdad es que ha sido bastante liada lo que ha pasado, pero bueno, chicos, son cosas que pasan. Tampoco nos vamos a poner aquí ahora... Exquisitos. La partida de World Tales sí que está tal cual, porque no había grabado el siguiente vídeo. Así que está bastante bien eso, que no lo haya perdido. Y deciros que ya, esta semana que viene, posiblemente martes-miércoles, tengamos ya primeros vídeos de juegos de realidad virtual. Vale, son 633 y 900... Vale. Vale, pues hay que ir aquí. Vamos a ver si podemos cargarnos algún ejército por aquí. Mira, tira para acá. Mira, mira, mira. Dime que llegamos, dime que llegamos. Sí, 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 sí. Pillamos aquí. Vale. Vale. Tropas. ¿Me llevo las que puedo? Hombre, evidentemente... Así. Vale, perfecto. Y ahora vamos a subir de nivel... ¿Cómo vamos? 35 arqueros. Vale, pues este va a ser arquero. Pum, 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 pum. 65, 81. Vale. Este le pasamos. Vale. Prisioneros. Nos los llevamos. Esto me lo llevo todo. Esto me lo llevo todo. Y esto lo dejamos simplemente para... Tropas. O sea, para experiencia, vaya. Esto no tenemos nada. Vale. 700. Ah, sí. Juntaros los que queráis. Juntaros los que queráis. 100. Vale. 100 tenemos. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Estes son... 24, 154. 27, 132. Es una locura. Me compensa meter... Yo creo que 33% 25, 33% 41. Vale. Este tarda menos. Vamos a pillar este. Y ya está. Vale. Estamos bien de cohesión. Estamos muy bien de ejército. 620. Vamos a soltar una aldea. Por el grano, más que nada. Venid. Si es que quiero que vengáis a por mí. Quiero que vengáis a por mí. Realmente quiero que vengáis a por mí. 781. Mientras... Mientras hago esto, van pasando días, además. Y mirad todo lo que tiene que llegar todavía. Nos vamos a preguntar un ejército de más de 1.000. Lo cual está bastante bien. Yo creo que con eso ya podemos asaltar Sivir. A ver. Si te pillo. Ay, si te pillo. Vale. Haciendo hostil. Asaltar a aldea. Ahí está. Ahí viene otro. 933. Vaya locura de ejército. Vamos a crear. Vaya locura de ejército. Vamos a crear. Va a ser... Ahí viene. Ekarant. Es un poco tontito, me parece a mí, ¿no? Bueno. Haz tus quehaceres. 694. Tíralo acá. Sitear el pueblo. No. 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 Esto siempre lo construyo el último. Vale. Mirad qué locura de ejército, ¿eh? 1357. Ellos son... Vale. Ellos tienen para 6 días. Vamos a intentar aguantar todo lo que podamos. Oye. En el momento que veamos que viene un ejército por nosotros. Un ejército tocho. Antes de que se cree esta guerra. Entramos. Vale. Tenemos 2. Bueno. He construido eso sin querer. Sí, hombre. Y no te le... Fuera. No le ejecuto de milagro. Vale. 4 días. Hombre. Sí. O sea. Ehm. A ver. Esto es... Ehm. No me recuerdo exactamente. Pero creo que cuando se acaba esto. Se van estos. O sea. Se mueren estos. La guarnición. No la milicia. Quiero recordar, ¿eh? Voy a meter cohesión. Vale. Vale. Estamos todos ya, ¿eh? Dos días. Nosotros la verdad es que estamos muy bien, ¿eh? Ahora mismo de comida tenemos eso para 60, bueno, 30 días. Nosotros para 60. Estamos muy bien. Y en el momento son 684 ya, ¿eh? Antes era el más. No recuerdo exactamente cuántos. Pero sí, antes había más. Vale, 602. Vale. Voy a construir estos que creo que tienen más vida. Por lo menos para que tanqueen un poco. Vale. ¿Veis? Ahí está. Estos han perdido. Estos son en la mitad. Pero días... Me están atacando. Bueno. Vale. 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 ¿Veis? Estos tienen más... Claro, pero estos atacan a los... A los muros. Ah, no. A las catapultas también. Vale. Bueno. No voy a meter más cohesión. Y vamos a liderar un asalto. Lideramos un asalto facilito. O sea, tal y como está. Muy fácil ahora mismo. Muy, muy, muy fácil. Como veis... Bueno, sí. Evidentemente... Ya sé cómo funciona. No te preocupes. Venga. Ya está. Como podéis ver... Al haber cambiado de ordenador... Detecta que es mi primera partida. Y... Y me hace los tutoriales. Pero bueno. No pasa nada. Eh, bueno. Ejército atacante 232. Ejército defensor 87. Porque ya ha muerto uno. Bastante sencillo. Yo creo que va a ser este asalto. Como veis, los tiempos de carga... Han disminuido. Por lo que sea. Comprar un ordenador nuevo. Y tener uno... De... Restar... Eh... No, de componentes recientes. A uno de hace 6 años, 7. Se nota. Así que... Perfecto. Menos tiempos de carga. Creo que... Si no me equivoco. Lo tengo todo... A tope. Así que... Oye. Todos son ventajas. Mirad. Es que... Mirad como... Se nota hasta la piel. No es mentira. Pero bueno. Que está bastante bien, chicos. El único... No sé si tengo bien configurar el micro. Creo que sí. Porque he mirado un tutorial en YouTube. Por favor, no lo va a configurar. Pero... No sé si estará bien... Como estaba siempre. Por eso me lo iréis diciendo. Espero que esté todo bien. Espero que se escuche bien el juego. Que se me escuche bien el audio. Que se escuche todo bien. No he hecho ninguna prueba. He hecho pruebas con realidad virtual. Y no me termina... ¡Pap! Y no me termina de convencer... El... Como... Como se escucha... El audio. Se escucha como muy... Joder. Si hemos perdido las dos chismas. Bueno. Se escucha como muy metálico. Espero que ahora no. Porque claro. Como estoy lejos. Entonces me he comprado un micrófono de solapa. Y... Nada. Me llegará el lunes. Lo que tarde en configurarlo. Y demás. Los vídeos los hay también sin cámara. Porque me compro una cámara. Pero... No me termina de gustar. Como se ve. Entonces... Bueno. Si... O sea. No es que se vea mal la cámara. Si no... Como me he cambiado de habitación. Tengo muchos espejos por detrás. Tal. No me termina de convencer. Entonces... Iré mirando a ver. Si la muevo de sitio. A ver qué tal y demás. Iré probando. Pero en principio los vídeos van a ser sin cámara. Ya sabéis que los vídeos me gusta hacerlos sin cámara. Y a los directos sí. Los hago con cámara. Directos que hago, por cierto. En... Twitch. En la plataforma morada. Que por cierto ahora no estoy haciendo. Así que tampoco hace falta que vayáis a seguirme. Ni nada. Porque ahora mismo. Mi internet en esta habitación. No es el adecuado. Tengo... No me llegan ni 100 megas. Estoy esperando. Porque he hecho aquí un apaño con... Con un amplificador wifi y demás. Pero bueno. De momento no... No tengo wifi suficiente como para hacer... O sea, wifi no. Internet suficiente como para hacer... Directos. Vale. ¿Dónde vais? Vale. Claro. Centros en mí. Centros en mí, hombre. Sí. Eso lo quiero yo. Claro. Buen flechazo me he llevado. Vale. Da igual. Es victoria asegurada. Victoria asegurada. No pasa absolutamente nada. De hecho así va más rápido. Ahí está. Ahí hemos entrado. Vale. Vale. Y con esto solo quedaría... ¿Qué quedaría? Vale. 10 de influencia. Claro. Como me han derribado. Vale. Y esto realmente... Vale. Distrito las tabernas. Vendemos prisioneros. Comercio. Vendemos todo. Píllate todo esto. Si es que solo tengo caballos y comida, tío. Es una locura. Vale. Reclutar tropas. Me las llevo... Me las llevo... Vale. Sivir conquistado. Vale. Y solo quedaría Barnova Ball. Pero si me estaban atacando mi castillo... Tiene pinta de que ya no... Este castillo debería ser mío. Joder. No tengo influencia, tío. Más tengo. Debería ser mío. Eca. Pero si el ejército lo he criado yo y él está sirviéndome a mí. Qué desgracia. Bueno, da igual. Me cago en Dios. Tira para allá. Tira para allá. Sí, sí. Ven para acá. Esto ya es por desquitarme. O sea... Este por qué juego? Ah, por la... Por este. Vale. Jódete. Así te lo digo. Jódete. Gran príncipe. Ragonball. Habíamos tropas. Pon, pon, pon. Listo. Pon. Esto no lo llevo. Esto no. Bueno. Me he equivocado. Pero bueno, da igual. Vamos a defender esta aldea. A ver si nos da tiempo. Joder. Otra guerra más, tío. Oye. Tenemos tres guerras abiertas ahora mismo. Estos se van a comer. Estos se van a comer. ¿Una... ¿Una pedazo de polla? Sí, sí. Júntate con más. Júntate con más. Que me da igual. Vale. Espérate. ¿Cómo que nuestro reino pagará 800 de contribución? Iros a tomar por culo. Iros a tomar por culo. ¿Pero qué les vamos a pagar a estos pobres? ¿Pero cómo vamos a pagar a estos pringados, tío? Mira. O sea, por este gasto. Ya que estoy... Nada, nada. Me han timado, tío. Me han timado. Pero una barbaridad. Entra por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Este, vamos, me lo he conquistado en cero coma, eh. Este, ¿qué tendrá? 200, 300. Siendo un castillo, no tiene mucho. Tenemos una barbaridad de comida, además. 30 días hasta quedarnos sin comida. Podemos conquistar esto y esto. ¡Eh! La venena dio a luz a un saludable bebé. En el decimocuarto día de otoño, día de 1092, nació la criatura de Nogant y Saberena. Enhorabuena, hermano. ¿Pero cuánto tiene? Defensores 201. Es que... Es que... Mira, de verdad, eh. Hay veces que me pongo... Me pongo negro. Mira, pierdo uno de estos, uno de estos, uno de estos. Voy a enviar tropas, eh. No merece... Es que no merece la pena. No merece la pena para nada. Porque no voy a esperar 12 días a quitar todos estos para nada, o sea... Enviamos tropas. Conquista rápida. Hostia, otra guerra más, eh. Cuidado, cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. Tenemos cuatro guerras. No, tres guerras ahora mismo. Enviar tropas. Victoria. Dinero. Hemos perdido bastante esta vez. Como es normal al simular. Es normal perder tanto. No pasa nada. Eh, tenemos 58 heridos. Vale. Estos que han conquistado... Muy bien. Muy bien. ¿Habéis hecho algo, chicos? Muy bien. Conquistado una ciudad en... De los Aseray. Muy bien. Esa no la quiero. Yo lo que quiero es todo por aquí. ¿Qué es? Bueno. 344. Uf, mira este ejército. Vale. Pues mira. Como esos están aquí intentando conquistar Tial. Este le vamos a dejar porque como nos vengan nos parten al medio. Otro castillito más, ¿vale? Otro castillito más, ¿vale? Y este son 307. 309. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, es que un poco sois, de verdad, eh. Que a veces tenéis cosas, tío. Que me sorprende, eh. De verdad te lo digo. Lo digo todo. Vale, nos llevamos comida. Aquí son 309. Mirad esto, eh. Mirad en el mapa como está prácticamente en rojo todo. Ejercito 270. Tiraba ya, pero vamos. 380. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Aquí, venga, 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 venga. Y cógelos, cógelos, cógelos. Vale. Consejo de asesores de los señores. ¿Te gustaría sugerir un propietario? Vale. Un pequeño consejo de los señores más importantes del reino. Esto les otorga influencia adicional a los clanes principales. Pero previene que otros clanes lleguen a su rango. Los clanes de categoría 5 más. Tienen 0,5 de influencia por día. El costo de influencia por invitar a clanes de categoría inferior. En este momento un 20%. Claro, pero es que yo no quiero esto. Quiero eso tomar por culo. Me va a costar ahora más hacerlo. O sea, imitar a gente. Vamos a ver que los perió. Perdos asquerosos. ¿Dónde vais? Yo estoy aquí persiguiendo. No tengo nada de cohesión. Tira por estos, coño. A ver si pilla el ejército ese de mierda, tío. ¿Dónde coño está? Vamos a conquistar esto. Antes de que me quede sin cohesión. Me cago en el culo. Ah, nos vamos. Joder, justo... Si hubiese pasado la noche, tío... Mira, ahí está. En cuanto empiece el día... Ahí está. 3 días de cohesión. Yo eso he tenido suficiente para meter un poquitín más. Vale, da igual. Vamos aquí al castillo. Buah, vaya liada esto, tío. Es que ya me está quedando sin cohesión, tío. Bueno, vamos a aprovechar nuestro... Eh, me están asedi... ¿Me están asediando? Tío de Dutelfime. Vale, a ver. Gestionar guarnición. Te meto a estos dos. No les quiero. Lancero. Tomar por culo. Tomar por culo. Me necesito arqueros. Dame esto. A ver. A ver. Venga, así. Venga. Listo. Ahora, gestionar castillo. Festivales y juegos. Festivales y juegos. Me estoy jugando, eh. Necesito un administrador que sea de aquí. Bien. Vamos a ver si encontramos... Porque como rebelis, venga por vosotros, eh. Yo también os lo digo. Os parto al medio. Igual debería hacer este escondite para la seguridad. Eso les aumentará... Eso les aumentará... Vale. Administrador. Eh... Se duplica la bonificación de moral por tener... Preservas solidas. Liderazgo. Milicia de ciudadanos. 20% de probabilidad de que las milicias aparezcan como tropas de elite en el asentamiento gobernado. Asumente de moral por victorias. Más 20 tamaño de guarnición en el asentamiento gobernado. Los bandidos se pueden convertir en tropas habituales. Tengo aquí un puntito de enfoque. Listo. Vale. Vamos a Sivir a ver si encontramos un... Un señor. Distrito de las tabernas. Iros a tomar por culo. No hay nada. ¿Dónde podemos ir? Oh, han conquistado Tial, eh. Vamos a Valgard. Han conquistado Tial, eh. Uh. Habría que conquistar... ¿Omort no era nuestro? Hay que hacer algo, eh. ¿Omort era nuestro, verdad? Yo creo que sí. Ahí, espera. Eh... 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 Comercio. Vale. Vamos a... Aquí. 89. Trae pa'cá, trae pa'cá, trae pa'cá. Eh... 18 horas. 72. Eh... Rápido, 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 rápido. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 15 horas. Pero son 39. Eh... Venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Son... Son 89 defensores. Eh... Siciar. Venga, construye rápido, coño. Déjate en paz de mensajes, ártacos, que estoy haciendo cosas, coño. Pesadilla. Venga. Date prisa, por favor. Vale. No voy a estar aquí 16 días ni de coña, o sea, esto hay que hacerlo. Encima, ahí, bueno, con 89 igual. Con 89 igual podemos hacerlo, eh. Hay que estar atento por si viene alguien a hacer... POP. Hacía tropas. Oferta de paz de la... No sé, será, eh. Venga. Tengo un mensaje a ese, eh. Te ofrece la paz si accedes, pagar. Tengo con vuestra puta madre. No, 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 no lo tengo. Joder, es que ahora ya no pagamos de pagar mierdas de tributos, tío. Cuando somos mejores que ellos, eh. Quítate, que estoy yo, eh. Te lo digo. Venga. Vale. Mostrimos este y enviamos tropas, eh. Son 88. Se ha muerto uno ya. Vale. Joder. Joder. Venga. Eh... Enviar tropas. Victoria. Vale. Vale, 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 vale. Tengo que mirar todo lo que tengo para subir. Necesito caballos de guerra, pero ya. No, 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 vale, 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 vale. La moral, mira. He sacrificado moral Para tener Esto que es montura normal, ¿no? ¿Por qué lo estoy comparando, tío? De igual, el va Vale Homor Os vais a tomar por culo Venga, otro para mí Otro para mí Vale Os voy a entrar Gestionar pueblo Festivales Me gustaría saber de dónde Vienes Más 0.93 Venga Vale, aquí Cañita Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Vale, están haciendo milicia Peria, no sé No Eh No, no Termina esto Pero ahora Pum Vamos a meter después Mercado Ah, sí Vale Vale Vale, 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 vale Eh Disolver ejército Ahora simplemente queremos rapiñar cositas por aquí Esos pueden solos Y evidentemente yo aquí contra este puedo solo también Vale Vamos a hacer uno de estos Prisioneros Prisioneros Me llevo todas las tropas Perfecto Solo he podido subir uno Esto Pum, pum, pum Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esto lo dejo Vale Uh, cuánta gente, cuánta gente Vamos a ver si podemos defender aquí El castillo del Heimester Si te metes me meto, eh ¿No? ¿Estás seguro? Vale, vale Perfecto Justo lo que necesitaba, tío Arqueros Caballería Espera, 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 espera Que yo creo Fuera bromas Arqueros Caballo 9 A distancia 62 Infantería 136 Yo creo sinceramente que podemos hacerlo Lo creo Pero Vamos Ciegamente Miradas pueblo Vale Mira, vamos a hacer una cosa Vale Infantería Move Make a shield wall Arrows Forward Stand apart Cavalry Vamos Espera Aquí ya veo mejor Uno Infantería Forward Aquí Y ahora vosotros Os movís un poquito Y ahora por vosotros voy yo Con mis caballeros Vale 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 Se han quedado sin arqueros A caballo Prácticamente Les quedan Tres Que cargan Claro Y ya está Que por aquí Para clavallería Es una zona Muy mala Pero bueno Yo vengo aquí A tocar un poco Los cojoncitos Vale Vale Me voy aquí entre los árboles Me voy Me voy Me voy Me voy Que no me quiero liar Vale Vale Que zona Más 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 Absolutamente Más Que me sigan Que me sigan No se van a dar a la carga Porque es que Venga 5 de daño No está mal No está mal Vale 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 Bueno Ahí he hecho Una escabechina Ahí he hecho Una escabechina ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis tonto? Vale Vale Ahora No Es polvo mí No Perdón Todos al ataque Estamos muy bien ya Como para mandarles A todos al ataque Esto ya está Están vamos Desperdidos Enteros No paramos de matar A gente Además Lo malo son Eso Los árboles Que no veo Pero nada En el momento En que llegue La infantería Esto ya está Vamos Nada Le queda Un Uno de caballería Le queda Mira Lo acabo de ver Vale Vale Acabo de matar A uno Ahí Vale 128 147 Siguen teniendo Más que nosotros Aunque No por mucho tiempo La que acabo de preparar yo aquí La que acabo de preparar yo aquí Es digna De los libros de historia Ahí está Ya somos nosotros más Me cago en la madre Que te parió Como he confiado En mi ejército O sea Ha sido Vamos Increíble Como sabía yo Que íbamos a ganar Escúchame tú No te me pongas tonto Te mato el caballo Y ya está Claro Te mato el caballo Vale Ganamos Nos han matado 30 Vale 62 De influencia 59 Renombre Muy bien Esos 59 Vale Enviamos Tropas Vale Victoria Eres mi prisionero Eres mi prisionero Y eres mi prisionero Y eres mi prisionera Me llevo las tropas Me llevo esto Todo Y subimos Todo De nivel Si 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 tengo Más prisioneros De los que debo Y me lo voy a llevar Todo Me lo voy a llevar Absolutamente Todo Tira pasión No 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 es que joder me ha pillado justo tío me ha pillado justo tío es que me he ido por donde no era tío son 23 casi 200 y los a tomar por culo tira para ahí me cago en la madre que los parió me la han liado gordisima tío me la han liado gordisima tío pero bueno hemos salido no victoriosos pero si airosos esto es todo son todo monturas no pues dame estos te voy a comprar comida tío vale gestionar pueblo perfecto vale vamos a ver clan deudos vale tendría que hacer esto castillo cráneo que coño le pasa cráneo tío menos 97 de alta con el alta va bien tan sé qué vale grupos vale vale abandonar vale vamos a ir recomponiendo el ejército mientras voy muy bien 4000 vale y clan pero bueno me hacen falta la hostia vale vale vamos aquí a cráneo y vamos a ir a aquí hay que ir sí o sí vale foreign así lo puedo defender lo siento saberena no he podido defenderte vale igual tira para acá joder joder no he podido tío vamos a hacer esto vale vale ahora necesito dinero necesito dinero están conquistando el castillo de cráneo pero es que tengo que hacer el escondite este tío porque si no se me van a revelar y no se me van a revelar y no queremos revelar es que se lo tengo al lado tío vale 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 ya vamos a parar aquí Sí, es que lo tenemos al lado de todas formas Es que nos podrían atacar en cualquier momento Reclutar tropas Me llevo todo Muchas guerras, tío Muchas guerras ahora mismo Muchas guerras ahora mismo, tío Me son 18, joder Están por 10 partidos Y no pasa nada Tienes un castillito, tú Manda huevos Manda huevos Bastard Sí, sí, die Toma, die Toma, hombre Estoy pegando a mi compañero, tío La puta, la virgen Vale Tío, tengo la silla Se me está estropeando la silla, tío Cada vez se me... O sea La tengo siempre arriba del todo Y cada 5 o 10 minutos Se me baja progresivamente Y no me doy cuenta, tío Entonces llega un momento que digo Joder, qué bajo estoy Mira, todo lo voy a subir Todos son desgracias en la vida Todos son desgracias, tío Esperemos que por lo menos no me quiten Ningún asentamiento Que es lo único que importa La progresión de mi clan Venga 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 Quedan 5 Vamos 1, 2, 3 4 y 5 para allá arriba ¡Pum! ¡De una, chaval! Veo, veo, veo Veo, veo, veo Arriba Va a estar Vean 2 Van a estar aquí seguro Ahí está Hay uno Si no, no hago nada, tío Vale Llegamos aquí Una zona abierta Tal Que es después justo Donde se haría el duelo Contra El jefe ¿Dónde ibas, tío? Es que no huyes de mí, tío ¿Por qué huyes de mí? Son muchos, eh Qué pena que yo no me matan duelos Vale, uno menos Vale, uno menos Me han matado a uno, tío Un campeón Es que porque tengo Hace falta de dinero Vamos aquí a ver La reacción con las eminencias cercanas Ha mejorado Eso está bastante bien Vale Gestionar castillo Seguridad Más 2 Lealtad Más 11 Vale 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 Prosperidad 528 Esto irá subiendo Han gastado Bueno, han gastado algo así La prosperidad ya irá subiendo Venga, vamos para allá Voy a entrar en Barnova A ver si hay No sé ni qué le he puesto La verdad A ver si hay Eso es ¿Qué les pasa con Frimp, tío? ¿No les gusta el sitio? ¿Qué? ¿Qué otra explicación? No tiene Hacemos el torneo Y acabamos Venga Vamos a hacer el torneo 1390 defenso Están todos aquí, tío Visita de las tabernas Venga Comercio Venga No, no quiero esas mierdas Reclutar tropas Nada Cultura Imperio Mira 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 Yo tengo ¿Cuántos acompañantes tengo? clan familia acompañante 7 de 7 y este que yo en propiedad sabes listo ahí es lo que voy a hacer unic me sirves tú mismo no esto no mira vale dónde está oleg joder no era ese bueno voy hablando con todos a ver si quiero casar a... es que igual no tengo a nadie en mi familia a quien pueda casar esta es mi mujer ¿no? ¿esta quién es? familia conyugue va esta es la mujer de Nogant barik este que cojones es nobre de holandianos familia es mi hermano vale, y este nada, joder que no puedo casar a nadie tío que pena vale, pues nada eh... el torneo en los torneos además siempre me veo un poco petado vamos a comprobar que tal va vamos a comprobar que tal va el torneo porque siempre me iban un pockitín ahí fragmento de flechas y el bante 1.200 ay ay ay... con esa flecha se nos fue un poquitín a cuenca vale, ahí podéis más arriba ahí, no le he dado ahí está, 8 de daño 9 se movió sí, sí, cúbrete cúbrete que os voy a pegar aquí ahora una venga venga cuéntame más ahora venga, pero en mi pie te queda una flecha te debe quedar ahí está increíble, increíble, increíble me va súper fluido además me va súper fluido ven aquí pedazo de imbécil te dejes a mi arquero, chaval venga espérate que voy a por ti vale vale venga voy a por este el primero vamos vamos estamos intratables que poco me gusta voy a pelear así con lanzas vale vale a ver si aciertas alguna a ver si aciertas alguna ya le mato yo y ahora te mato a ti la sonic voy a por ti tío lo siento entro el pie entro el pecho entro el pecho ah y dónde fuiste dónde fuiste coño del suelo te fuiste chaval vale 2700 me llevaba a ver comercio qué es esto venga se va a hablar con con esto diplomacia no hay nada tío venga bueno lo vamos a dejar aquí chicos ya el siguiente episodio ya a ver cómo hacemos esto porque estamos en guerra con prácticamente todo el imperio así que nada chavales espero que os haya gustado desearos y darle like favoritos suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós